¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Doctor J a Fútbol & Fan. Bueno, pues parece que se va perfilando con muy muchas garantías el triplete atacante del Real Madrid frente al City en una semana que ya es decisiva. Entramos en la recta final en los últimos cinco días y es que parece que toda la prensa, como digo, se va haciendo eco de ese más que presumible ataque, tridente de ataque del Real Madrid frente al City, que ya os lo comentaba hace unos días y que será y tiene toda la pinta de ser entre Hazard, Benzema y Asensio. Al parecer, Zidane va a apostar por este ataque porque yo creo que tiene más autoridad, más experiencia, más garantías de sacar adelante una eliminatoria de Champions que, por ejemplo, un ataque en el que consista en poner a jugadores que pueden ser evidentemente un auténtico puñal por banda, como por ejemplo Vinicius. En mi opinión, Zidane yo creo que está siendo muy conservador, está intentando hacer ver que el partido frente al City, aparte de tener que hacer dos goles, también necesitamos a jugadores con la suficiente experiencia y autoridad en Europa como para darnos cuenta que hay que no volverse loco lo primero e intentar hacer los dos goles de manera comedida, es decir, sin hacer auténticas locuras, sin descuidar la espalda, sin descuidarnos atrás, sin descuidar el compromiso defensivo, porque lógicamente un solo gol del City, yo particularmente creo que a nivel mental podría llegar a tumbarnos y podría llegarnos a hacer incluso mucho más daño que cualquier otra cosa. Entonces yo creo que precisamente por eso Zidane lo que está buscando es un elenco de jugadores que mantengan la cabeza fría, que ya tengan algo de experiencia y que realmente puedan aportar al equipo pues esa marca de diferencia que puede ser o que puede necesitar el Real Madrid frente al City. Así que como digo, Hazard, Benzema y Asensio parece que van a formar la partida y precisamente me voy a quedar con uno de ellos porque se ha publicado el dato en el que se refleja y evidencia pues la miseria, entre comillas, que ha sido esta primera temporada para ni más ni menos que Eden Hazard. Y es que el jugador después de que Transfer Market haya actualizado los precios, tengo que recordaros que ha pasado de valer 125 millones a 80, es decir, ha tenido una caída brutal de casi el 50% de su precio. Esto obviamente refleja y recoge las circunstancias adversas a las que ha hecho frente Hazard durante toda la temporada después de que Meunier le lesionara en el partido frente al Paris Saint-Germain. Ya sabéis que ha sido una lesión de la que no se recuperó bien, parecía que iba a volver en Navidad, finalmente se pospuso para después de la Supercopa, finalmente volvió, pero automáticamente se volvió a lesionar, finalmente tuvo que pasar por el quirófano, volvió después del confinamiento, recibió un golpe prácticamente recién llegado y ha estado arriba y abajo, on and off, todo el rato, entrando, contando, sin contar para Zidane en los onces iniciales, incluso en las convocatorias. Y lógicamente pues todo este tipo de situaciones adversas las ha recogido Transfer Market, que automáticamente le ha devaluado en ni más ni menos que 70 millones. Ahora mismo el precio del jugador es de 80. Dentro de este contexto de crisis económica, lógicamente es normal hasta cierto punto lo que ha ocurrido, pero claro, es cierto también que el jugador tiene que estar prácticamente desmoralizado y sobre todo con muchas ganas de demostrar al Real Madrid que esta ha sido una temporada simplemente ciega por casualidad, por accidente, pero que la siguiente será completamente diferente. Y esperemos que esa siguiente empiece ya este viernes en la eliminatoria frente al City donde esperemos ver a la mejor versión del mejor Hazard, el cual estamos esperando prácticamente desde que lo compramos. Así que mucho ánimo a Hazard, espero que pueda demostrarnos todo lo buen jugador que es. Y bueno, pues nada más. Dadle like al vídeo si os gustó, comentad lo que queráis y por supuesto suscribíos a mi canal DrJFootballonFan. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!